Capítulo 133 El reloj infinito Iván soltó una carcajada. El reloj del infinito estaba frente a él. Sonrió. Nunca imaginé que sería tan hermoso, dijo. El reloj del infinito está en nuestro poder, y pronto el reloj liberará los limitadores. Sonrió. Había esperado muchos años por este día. Ahora, era el momento de poner su sueño en primer plano. Pronto tendremos un poder que sólo puedes imaginar, gritó Iván. Y nadie, ni mi padre ni esa última hada, podrán detenernos, rió de nuevo. Detrás de él, Erigor, Ángel, Cobra y Hackpot estaban de pie sonriendo mientras él continuaba. Más destrucción, dijo Hackpot. Genial, gritó, acabemos con esto. Se avecinan vientos de cambio, dijo Erigor sonriendo. Aumentemos la cantidad de destrucción que causamos. Sí, dijo Ángel, con el reloj infinito podemos causar tanta destrucción que hasta cero estaría celoso. Al oír esto, Cobra sonrió. Por favor, dijo Iván, si bien puede ser cierto que el reloj infinito puede causar y causará una destrucción incalculable, se giró para encarar a los magos oscuros con una sonrisa maliciosa. El objetivo de Raven Tiles es un poder que excede por mucho al reloj infinito. Esto le valió una mirada de confusión de todos. Tenían la impresión de que el reloj infinito era la única razón por la que habían estado escondidos durante los últimos años, pero si ese no era el caso, entonces ¿qué era? Si bien puede que no sea tan antiguo como el reloj infinito, este poder hará que lo que el reloj infinito puede hacer parezca un juego de niños. Ahora tienes nuestra atención, dijo Cobra, sonriendo. Sí, dijo Ángel. Más destrucción y muerte, pidió Erigor, entonces tendrás mis oídos completamente. Por eso usted es el jefe, Sir Iván, dijo Hackpot, siempre llegando más alto. Se dice que este poder, dijo Iván, es lo suficientemente fuerte como para disparar Eterion un número infinito de veces. Iván soltó una carcajada. La historia de Lumen el reloj infinito cola de cuervo, preguntó Macao, no creo haber escuchado eso antes. Sí, preguntó Wakakwa, ¿tienen corazón de Grimoire? No, dijo Wendy. Por lo que he podido deducir, son uno de los pocos gremios que no dependen directamente del maestro Hades. Wendy miró hacia otro lado. Su maestro, Iván Reyer, es el hijo del maestro Makarov. Ese es un nombre que esperaba no tener que escuchar nunca más, recordó Macao sobre Iván. No se parecía en nada a su padre. Eso era seguro. Él era la única razón por la que Makarov terminó siendo hijo de Magnolia durante tanto tiempo, la principal razón por la que el Axus terminó como lo hizo. Luego estaba el incidente. Entonces, ¿qué quiere con el reloj infinito? Eso es una incógnita, dijo Wendy mientras se metía un poco de pollo en la boca. Saben, ustedes nunca me dijeron por qué desapareció Iván. Eso no es un problema del que debamos preocuparnos, le dijo Macao. Eso ya es cosa del pasado y, sinceramente, prefiero no pensar en ello. Detrás de él, Wakaba asintió con la cabeza. Hablando de eso, dijo Macao, volviéndose hacia Freddy Bigslow. ¿Dónde está Makarov? De todos modos. Necesita saber qué está pasando aquí. Todo lo que sabemos es que fue a una misión, dijo Frey, llamó a uno de los diez santos magos para que lo acompañara. El consejo también los está buscando, dijo Bigslow. Recibimos un mensaje hace un rato. Están reuniendo a los diez magos santos debido a todo el alboroto, y son los únicos dos que faltan. Hombre, dijo Wendy, preferiría que estuviera aquí para ayudarme con esto, admitió mientras se llevaba el plato y Kinana le trajo uno nuevo. Gracias. Entonces, ¿tenemos un plan? Preguntó Leon. ¿Por qué sigues aquí de nuevo? Gritó Lucky. ¿Wendy todavía necesita mi ayuda, no? Replicó Leon. Además, con un mago creador como tú aquí, necesitan toda la ayuda que puedan conseguir. No se permiten peleas en el pub, gritó Wendy. Lo siento las puertas se abrieron, revelando a Jude y Michele mientras entraban. Tenemos malas noticias, dijo, la iglesia que se encuentra en Shirotsume fue destruida, dijo, aparentemente, sucedió antes de que regresáramos de Blue Pegasus. Entonces, ¿era cola de cuervo? Preguntó Lucky. Los caballeros de la zona dijeron que vieron a un hombre que empuñaba lo que parecía ser una gran guadaña huyendo del lugar, así que sí, miró hacia abajo. ¿Qué podrían ganar destruyendo iglesias? Parece que con cada respuesta que obtenemos, solo recibimos más preguntas, dijo Wendy, recostándose. ¿Crees que tiene algo que ver con el reloj infinito? Tal vez a kilómetros de distancia, Cobra, Ángel, Hackpop y Eligor observaban la distancia mientras esperaban que Cobra les dijera a qué se enfrentaban. Puedo oírlo, murmuró. Hay cuatro iglesias en esta zona, y el sacerdote prácticamente ha huido, sonrió, y los guardias no tienen ni idea de lo que está pasando. ¿Y el consejo mágico? Preguntó Ángel. Ni cerca, le dijo Cobra. Entonces hagámoslo rápido, dijo Hackpop, más bum bum bum. Más destrucción, dijo Eligor sonriendo. Sí, dijo riendo, deseo causar más destrucción. Entonces no entiendo por qué estamos sentados hablando, dijo Ángel, ¿cuándo podríamos estar divirtiéndonos tanto como anoche? ¿Estamos listos entonces? Preguntó Eligor. Creo que sí, admitió Ángel. Entonces bien, oiremos gritos esta noche, se jactó Eligor. Ya hemos perdido suficiente tiempo, dijo Cobra, vamos. En la iglesia, se escucharon cuatro explosiones mientras los guardias se volteaban en estado de shock por lo que estaba sucediendo y Cobra apareció frente a ellos, sonriendo mientras retrocedían. Esperen ahí, dijo uno, están con oración seis, ¿verdad? Preguntó. Ya no, por lo que escuché, dijo otro guardia. Por estas almas, el precio es de veinte, dijo Ángel. Inclínense y tiemblen ante la gloria de un ángel, dijo mientras convocaba a otro ángel, un ángel musculoso y barbudo que sostenía un gran matillo dorado en sus dos brazos derechos. Cobra la dejó con eso mientras caminaba junto a las explosiones, sonriendo mientras escuchaba el aire. Podía escuchar muchas cosas. Todavía lo estaba asimilando todo, pero podía escuchar a su objetivo y la respiración agitada que tenían mientras se escondían debajo de la iglesia en lo que era un sótano, con la esperanza de rezar para que no lo encontraran mientras una sonrisa oscura crecía en su rostro. Magia de ocultación, ¿eh? Se rió antes de que la persona que se escondía quedara expuesta. ¡Qué patético! Dijo, sin alterar su expresión. ¡Qué poco sofisticado! Murmuró Ángel. Tal vez sea así, dijo Cobra, pero nuestro trabajo aquí ya está hecho. Miró hacia otro lado. ¿Has tomado el antienlace? Ya está hecho, dijo Ángel mientras observaba a Cobra. Eres muy fría y directa, pero siempre me ha gustado eso de ti. Ella era todo lo que tenía, dijo Cobra. Era todo lo que me quedaba en este mundo, y ahora se ha ido, murmuró. Su mente se remontó a los magos a los que se enfrentaron cuando robaron el infinito a las chicas reloj que habían corrido hacia Wendy. Había un sonido familiar en ella, pero no podía ubicarlo. Ahora todo lo que tengo es este punto, sonrió, dolor que solo puede desaparecer creando el final. Sí, dijo Ángel, ese poder, la historia del lumen de la que habla Iván. ¿Crees que está diciendo la verdad? Preguntó Ángel. No tengo idea, dijo Cobra. De alguna manera, está bloqueando sus pensamientos. Es impresionante, pero no puedo escucharlo. Es el hijo de un mago santo, dijo Ángel. Sea como sea, es mejor que estar encerrado en una celda. Deberíamos estar agradecidos. Ángel sonrió. Puede que nuestro tiempo con los seis de oración haya terminado, pero, Ángel dejó de mirarlo. Pronto alcanzaremos nuestros objetivos. ¿No estás de acuerdo? La oración seis renacerá. En el bar, Kinana se detuvo y una sombra cubrió su cuerpo. Se sintió como una serpiente cuando cayó en los brazos de Wendy mientras Miko corría hacia ella. Kinana, gritó Wendy, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Le preguntó a la chica. Vamos, di algo, pidió mientras Miko le tocaba la frente. No tengo fiebre, murmuró. Tal vez sea un efecto secundario de su magia, dijo Fred. Tuvo que usarla recientemente. Pero parecía estar bien, mencionó Wendy mientras Kinana se movía en sus brazos. Kinana, murmuró Wendy mientras la chica se ponía de pie, colocando una mano sobre la mesa. ¿Estás bien? Preguntó mientras su amiga tenía una mirada extraña en sus ojos mientras se tambaleaba. Vamos. Te llevaré a tu habitación, se ofreció Wendy, solo para ser ignorada mientras Kinana caminaba hacia adelante, asustando a casi todos en el pub. Agarró un tenedor y se acercó a una pared. Ya hemos perdido demasiado tiempo, murmuró Kinana mientras comenzaba a usar la fuerza para desgarrar la pared. Vamos a movernos, continuó mientras Wendy se acercaba por detrás y le preguntaba qué pasaba, solo para ser ignorada mientras la niña continuaba, el poder de la miseria, consume mi alma. Continuó, sus ojos se volvieron verde lima mientras la energía oscura comenzaba a consumir sus manos. Este dolor solo puede terminar, comenzó mientras todos comenzaban a acercarse a ella preocupados y confundidos por lo que estaba haciendo. Cuando el mundo mismo termine. En Centopia, Viro y el pelotón de la legión se encontraban ante la pointe, actuando a instancias del arzobispo. Viro levantó la vista para mirar al hombre. Usted nos convocó, mi señor, preguntó. Sí, la pointe, te he reunido aquí para decirte que tu poder será mucho mayor a partir de hoy. Entonces, vamos a tener algunos nuevos miembros, preguntó Meriugues. Solo uno, le dijo la pointe. El propio arzobispo solicitó este desde la gran celda prohibida de Centopia. ¿Con qué tipo de persona estamos tratando aquí? Preguntó Dan. Los pasos provenían del pasillo y se veía una silueta de gran tamaño a lo lejos. Cuando la persona en cuestión se acercó, tenía la piel verde y pequeñas cajas de color acuamarina que cubrían la mayor parte de su cuerpo. Tiene una gran cabeza en forma de cubo con dos antenas encima y un par de ojos redondos sin iris. Tiene un cuello largo en forma de pilar y dos manos y pies cuadrados de color naranja oscuro. Tiene un cuerpo corto y redondo con pantalones cortos de color rojo oscuro y una cola verde. También luce un abrigo kaki que rodea su cuello, que le sirve de top. Lleva un collar debajo de su top que tiene la forma del símbolo de la iglesia Centopia. ¿Qué es esa cosa? Preguntó Dan. ¿Es como un humano? Preguntó Hugues. Hola, amigos, dijo una voz en la cabeza de todos. Gutman Kubrick está aquí para actuar. Está totalmente en mi cabeza, dijo Hugues con miedo. Es magia telepática, le dijo Viro mientras Gutman se golpeaba la cabeza contra la pared, luchando por pasar. Luego lo obligó a pasar, derribando a algunos de los guardias que lo escoltaban. Gutman Kubrick es un maestro de la magia de ruptura. Lo llaman el limpiador, explicó mientras, detrás de él, todos los demás en el pelotón de la legión miraban con miedo. ¿Quieres que esta cosa se una a mi preciado pelotón de la legión? Dijo Viro mientras la pointe sonreía. ¿Te guste o no? Dijo. Makarov y Cosmos caminaron por la plantación vacía, con algunas plantas rodantes rodando a su lado mientras observaban los restos de lo que supusieron que eran barcas. Este lugar es un pueblo fantasma gigante, murmuró Cosmos. Los días de cultivar aquí han terminado. Se han desgastado junto con quienes una vez cultivaron esta tierra. Cosmos miró la casa en ruinas. Este lugar no es más que una ventana al pasado. Este es el lugar donde creció esa chica Michele que Jude tiene con él, explicó Makarov. Qué pena que haya llegado a tal punto. Sacudió la cabeza y dijo. Supongo que será para otro momento. Mientras caminaban hacia una zona trasera que los rodeaba, el pasto parecía morir y las enredaderas crecían por todas partes. El cielo parecía oscurecerse a medida que se acercaban a un edificio extraño. Entonces, Raventile fue el que estuvo detrás de los ataques a la iglesia, preguntó Viro. Sí, le dijo Lapointe, sin embargo, no tenemos idea de lo que estos blasfemos han planeado. Lapointe frunció el ceño y sacudió la cabeza, pero sólo podemos asumir que su trabajo continuará. Eh, empezó Dan, si no te importa que te pida este pequeño favor, dijo. Dan, gruñó Viro. Tienes una petición, dijo Lapointe, por favor compártela. Si podemos detener a Raventile, comenzó Dan, entonces, a su vez, podrían dejar salir a Coco de la cárcel. Como sabemos, ir en contra de la doctrina de la iglesia es algo muy grave, dijo Hugues, pero Coco prácticamente ha sido criada por Centropia. Hugues miró al suelo. Si pudieran perdonarla, sé que sería muy útil para el arzobispo. Podemos considerarlo, les dijo Lapointe, pero esa decisión depende únicamente de completar esta misión. Vamos, dijo Gutman mientras le daba una palmadita a Hugues en la cabeza, deja de fruncir el ceño. Tienes a tu buen amigo Gutman contigo para que todo salga de maravillas. Todos lo miraron confundidos. ¿Dejarás de hablarnos como si fuéramos niños? Murmurió Dan mientras un guardia se acercaba a Lapointe y comenzaba a susurrarle el oído. Sonrió antes de volverse hacia el pelotón de la legión. Ahora, si me disculpan, dijo Lapointe. Tengo otro asunto que atender, dijo, dejándolos caminar afuera. Vio a la har de pie en la parte superior del edificio. Se volvió hacia él antes de acercarse. Espero no haberlos hecho esperar, dijo. Ustedes son la har de la unidad de ejecución mágica, ¿no es así? Sí, dijo la har, acercándose a él, esta visita tiene que ver con la reciente fuga, es decir, los dos miembros de oración seis desaparecidos que lograron evadir la captura. La har dejó de mirar a Lapointe. Hemos informado de que un sacerdote los estaba visitando mientras estaban bajo nuestro cuidado. Ahora, no me gusta tu tono, dijo Lapointe. La fuga se debe únicamente al consejo mágico. Lapointe sonrió. Eres aguas peligrosas, muchacho, dijo, dándose la vuelta y dejando a la har con sus pensamientos. Hay algo que no me está contando, dijo la har. Algo está ocurriendo, se alejó. Voy a necesitar la ayuda de un viejo amigo. En el pack, Kinana empezó a orientarse mientras se despertaba en los brazos de Wendy. ¿Qué crees que significa esto? Preguntó Leon. Creo, dijo Frey, acercándose, que todo empezó después de que encontramos la manecilla del reloj, murmuró Frey, y estos textos. Los miró detenidamente. Podría haber jurado que los había visto antes. Estaban en la manecilla del reloj, dijo Jude, de pie junto a él. Habla de un hombre llamado Will Neville, dijo. ¿No es él el autor del libro La Clave del Cielo Estrellado? Preguntó Wendy. Y según esto, él también era un mago celestial, leyó Frey, tuvo muchos seguidores, pero después de su muerte, se dispersaron como las estrellas. ¿Qué significa eso? Preguntó Wendy. Will Neville era el cardenal de Centopia, le explicó Jude a la niña. Sin embargo, se fue y desapareció hasta que resurgió como autor de libros para niños. Jude. Jude se acarició la barbilla, aunque no se dijo nada sobre que se convirtiera en un mago celestial. Recuerdo que mi prima Lucky leía el libro todo el tiempo, le dijo Michele. Quizás por eso lo disfrutaba tanto. Podría ser, admitió Jude. Mi única pregunta, preguntó Lucky, es como Kinana sabe todo esto. No lo sé, dijo Wendy. Kinana finalmente abrió los ojos. ¿Me quedé en blanco otra vez? Preguntó. Tranquila, le dijo Wendy. ¿Estás bien? Hay una voz dentro de mi cabeza, le dijo Kinana. Me está diciendo cosas, dijo, agarrándose el costado de la cabeza. No sé por qué, pero me suena muy familiar. ¿Podría ser tú, la del pasado? Preguntó Frey, pero ella negó con la cabeza. A pesar de esto, tenemos que irnos, dijo Frey. Sabremos que faltan iglesias, les dijo Leon, pero no sabemos a cuál atacarán a continuación, argumentó Wendy. Entonces tendremos que esperar, dijo Lucky. Deberíamos dividirnos de nuevo y que cada grupo busque iglesias diferentes. Miró a su alrededor. Está bien, dijo Kinana, volveré en mí. ¿Estás segura de eso? Preguntó Wendy. Parece que estás fuera de lugar. Si seguir adelante con esto responde a las preguntas de mi pasado, le dijo Kinana, tengo que estar allí. Bajo la bandera del gremio entonces, tenemos un plan de acción, preguntó Frey. Sí, supongo, dijo Lucky, entonces, ¿cuáles son los equipos esta vez? Iré con Panther Lily, dijo Wendy. Debería llevar conmigo también a Kinana, dijo. No te preocupes por ella, dijo Lucky. Yo iré con ella. Además, no podemos tener a nuestras dos jugadoras en el mismo equipo. Supongo, dijo Wendy. Si están preocupados, dijo una voz, puedo ir con ellos. Todos se dieron vuelta y vieron a Max de pie en la puerta. Hola a todos, perdón por llegar tarde. Recibí su mensaje hace unos días y tuve que viajar hasta aquí. Warren también estará aquí en unos días. Entonces me separaré de Wendy también, dijo Romeo. Quiero hacer todo lo que pueda para ayudar. Me gusta tu estilo, muchacho, dijo Big Slow. Lo estaré vigilando por ti, Wendy. En ese caso, nos quedamos Leon y yo, dijo Frey. Gray me ha hablado de ti con mucha cautela, afirmó Leon. Estoy deseando trabajar contigo. Estoy seguro de que Gray siempre tuvo cosas buenas que decir sobre ti, dijo Frey. ¿Lo hizo ahora? Oigan, no nos dejen afuera ahora, dijo Visca, sonriendo con Asuka en sus brazos. Empezamos esto con ustedes y más vale que lo terminemos. Estoy de acuerdo, dijo al Zack. Haremos lo mejor que podamos. Tenemos nuestros equipos, dijo Lily. En cierto modo, nos parecemos a Fairy Tail, sonrió, un grupo de magos solitarios que se unen para abordar una tarea que no podrían hacer solos. Sí, dijo Wendy, eso me trae recuerdos. Entonces necesitamos un nombre para el equipo, dijo Kinana, levantándose. Sugiero cola de dragón, dijo, porque estamos en el bar de dragones, dijo, con estrellas en los ojos, su condición anterior había desaparecido por completo. Supongo que está decidido entonces, dijo Frey, como sucesor espiritual de Fairy Tail, hagamos todo lo posible para hacerlos sentir orgullosos. Sí, aplaudieron todos en el pub. Wendy miró hacia otro lado, con una mirada distante en sus ojos mientras una sonrisa se formaba en su rostro. Hagámoslo, dijo ella, vamos a ganar, apretando el puño. Y haremos que Raven Tail se arrepienta del día que decidió salir de su escondite. Todos aplaudieron mientras miraba a Jude y Michelle. Ustedes dos deberían quedarse aquí esta vez, explicó, porque esto podría volverse peligroso. Lo entiendo, dijo Jude. Me quedaré aquí e intentaré encontrar una forma de detener el reloj infinito. ¿Está bien entonces, eres un sobreviviente de esos horribles ataques a la iglesia? Preguntó Coco a su compañero de celda, quien negó con la cabeza. No lo entiendo, preguntó. Si sobreviviste a esos horribles ataques, ¿por qué estás aquí? El hombre negó con la cabeza. Estaba en su punto de mira por dos razones, murmuló. En primer lugar, soy un sacerdote fallecido y, en segundo lugar, me niego a decirle al cardenal Lapointe lo que quiere saber, por lo que me interrogará hasta que me haga callar. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Coco eres un traidor inmundo, murmuló Lapointe, llamando su atención, me lo dirás, dijo. Sería prudente que me dijeras los nombres de los seguidores de Will Neville, dijo mientras abría la celda. Este es el destino de aquellos que se atreven a desafiar a Centopia, no te atrevas a desafiarme a mí, dijo mientras miraba a Coco, que estaba sentada aterrorizada. Observa de cerca, murmuró mientras extendía la mano. Se oían los gritos y el sonido de la sangre salpicando contra la pared mientras Coco observaba aterrorizada. A kilómetros de distancia, una niña estaba parada bajo un árbol sosteniendo un espíritu celestial en sus brazos. El mundo se cierra, susurró. El día del juicio se acerca.